Hoy, retrasando un poco, aquí vemos en 1923 también el membrete que utilizaban, que seguían manteniendo como Anselmo Elizaga e hijos, ¿vale? También es de Tarazona, el 20 de julio de 1923, un año después de su primera aparición en Tarazona. La formación va a subir diferentes incorporaciones, sobre todo por la muerte de sus componentes. Van a utilizar sobre todo, se van a surtir de familiares, luego de gente de Calahorra, de otras localidades. Vivían de esto, durante meses vivían de esto. Miguel Ángel Elizaga es zapatero y alpargatero, y durante 6-7 meses se dedicaba a la lucena. Hubo años, cuenta también que de agosto pues tocaba 30 días. Es decir, que eso era, imaginaos, 30 días seguidos. Ahora estaba en Tarazona, iba a Lumbier y había venido de Tudela. Es decir, que era una vida... En el año 70 se hace cargo Miguel Ángel Elizaga, y al morir su padre, pues como hiciera su padre, pues se van a salir de sus hijos. Entonces ya aquí pasa a tocar la dulzaina, Miguel Ángel. Miguel Ángel, su ilusión ha sido siempre tocar la dulzaina, pero era tamborilero. La dulzaina la toca, la toca, porque aún sigue tocando, y toca un poco peor que tambor. Pero si como siempre ha sido su ilusión, como vemos, tras más de 60 años ininterrumpidos, la familia Elizaga, gaiteros de Estella, dejan Tarazona, una de sus plazas históricas a comienzos de los años 80. Dos años más tarde, pues me imagino que por decisión de Miguel Ángel Elizaga, propondría a estos gaiteros para que vinieran a Tarazona y estuvieron tocando dos años, según me comentó Luis.